Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. ¿Qué tal amigos? Acá estamos en una nueva emisión de Banda Soporte de verano. Programón de Banda Soporte, la verdad. Y vamos a tener... Nosotros, para confesarlo, ya lo grabamos. Lo compete, lo grabamos después. Así que, te puedo asegurar que es un programón de Banda Soporte. Muchos artistas van a estar en nuestro living y van a tocar en vivo, anticipando el rock en Varadero. Exactamente, formando el fogón, como ya estás acostumbrado a nuestro querido living rockero. Arrancamos con una gran banda, amigos de hace muchos años, que están pasando por un gran momento y que son parte del rock en Varadero y son ellos. Se formó en 1995 en Mataderos, Buenos Aires. Su sonido característico se debe a la fusión del rock con reggae, ska y ritmos rioplatenses. El 24 de febrero serán parte de la edición 2020 de Rock en Varadero. Hoy nos visita Andando Descalzo. Y el gustazo a recibir. Acá manda Soporte, como decíamos, recién Andando Descalzo. Fuerte de aplauso para el ser de cinco bandas que queremos, que conocemos hace mucho y que encima nos trajeron un regalo. Regalo, mirá, yo lo quería abrir acá, pero mirá, porque vino muy prolijo y hay que destacar, eh. La agenda oficial de Andando Descalzo. Yo ya me voy a poner veintipico de febrero andando en el rock en Varadero. Sí. Yo pensé que estábamos al aire antes. Estuvimos hablando un montón de tiempo, pero... No, antes fue una charla informal de amigos. Ahora es exactamente el veinticuanto de febrero que tocan, ¿veintitrés? Veinticuatro. Veinticuatro. No sabía. Claro, porque viene con efemérides de Andando, la agenda. Y es del 2020, eso es lo importante, porque viniendo de Andando podría ser cualquiera, pero no, está bien. La de hecho bien la cosa. Tranquilamente te podemos traer las que sobró del año pasado, con la amistad que tenemos. Claro. Y hubiera estado bien también. Gracias, Sabi. Vas a tocar el día de tu cumple en un festival. La verdad que está buenísimo. Sí, está buenísimo. Es un lindo festival, me parece. Está cerca de la capital, ¿no? La fecha está... Íbamos a tocar el día anterior. Después surgió, que me encantaba el día anterior, y este día también, en realidad los tres días, ves las bandas que tocan y, como le dicen, el line-up. Está más grilla, ¿viste? Ahora es line-up. Sí. Nada, me parece muy copado. ¿Cierra escape, dices? Cierra escape, exactamente. Toda la panga también. Sí, muy capanga, sí. Buena onda. Bueno, con muchos, hace muchos años que son compañeros de ruta. Sí. Y han compartido un montón de veranos. Bueno, estuve hace poco por la costa y me acordaba de los veranos de San Bernardo. Para mí son inolvidables. Imagino que cuando llega el verano, usted también, en algún punto, por recuerdos positivos o negativos, se deben acordar de todos esos toques en la... A mí cuando me duele acá la hernia, recuerdo cargando esos equipos en San Bernardo, este... Al Bocha le duele más todavía, te lo puedo asegurar. Al Bocha hizo, ahí vamos a llevar unos equipos grandes una vez, y había un loquito que se llama Chiquito, a quien le mandó un saludo, que se cargaba la caja, una caja grande. Y el Bocha quiso hacer lo mismo, y se hernió fuerte. ¡Qué fuerte! Sigue padeciendo esa hernia de disco. Qué verano, ¿no? De un montón de bandas que era indiscutible el plan del verano salir a copar alguna playa amiga o hacerla amiga ahí en el verano, ¿no? Me acuerdo de Pampa, de Azteca Tupro, de un montón de bandas con las que compartíamos también el programa. Y la gente también tenía muchas ganas de ver. Claro. Bueno, yo me acuerdo de haber estado un par de años atrás en la costa, bueno, yo siempre voy en algún momento, y como que, viste, la gente se te corre, viste, y decís cómo va cambiando un poco la movida. Lo bueno que mucho, volviendo un instante a esos veranos, mucha de la gente que imagino que hoy continúa yendo a ver andando, hay muchos que son de esa época, se agarraba público de todo el país, ¿no? Que en ese, no me acuerdo cómo hacían ustedes puntualmente, pero una buena era ir a anotar los mails y después avisarle quién eran los primeros. Capaz que la cuenta tenía un año, ¿viste? Exactamente. Y yo mandaba mails. No podías mandar más de 20 porque era spam. Claro. Así que había que hacer un trabajito bastante, bastante. De hormigas. Hasta que conseguimos un programita, ¿te acuerdas? Hasta que conseguimos un programita. Conseguimos un programita que te mandaba todos los mails. Mandas 100 juntos, boludo. Sí, sí. Me vuelvo loco. Después salió Fotolog y nos salvó la vida. Claro. Ahí empezaron las redes. Ahí empezaron las redes. Qué grande. Bueno, y hermosos momentos aquellos y hermosos estos que están viviendo también. Decíamos recién como este último disco, cómo sigue dando satisfacciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos de alguna forma estrenando Se Fue. Es el video que salió... Hace nada. Una semana, 10 días. ¿Quinto ya de este disco? Es el quinto video que Andando nunca tuvo más de un video, ¿no? Este por disco. Por disco. Así que jamás pensamos que iba a ocurrir eso. Pero bueno, sí siempre tuvimos ideas nosotros. Filmado en México. Nos faltó, siempre nos faltó guita, pero ideas tuvimos. Entonces cuando surge la idea de viajar a México por primera vez y poder hacer una gira, lo llamamos a Marcelo Dolisky, que es quien hizo el camino también, vive en Trevelin, en el sur, por eso el camino está hecho allá en Chubut. Y le dijimos, mostres, te podemos pagar un aéreo, nada más. Pero bueno, te podés venir una semana. De hecho quedó allá el pibe. Te podés venir una semana y volver. Y dicen, no, yo si voy me quedo a los 15 días. Pero te tienen que pagar todo, pero obviamente. Así que dejó a su familia, el niño de dos hijos, la mujer viajó a Buenos Aires y viajamos todos a México a hacerle esta gira. Y bueno, casualmente estábamos en Día de Muertos allá. Así que bueno, se fue. Un poco habla de una pérdida. Y allá culturalmente se festeja de otra manera muy distinta, ¿no? Como lo vemos nosotros. Entonces nada, me parece que conseguimos unas imágenes que eran quizás tan naturales como cuando grabamos en Chubut, en este parque natural que era Piedra Parada. Bueno, acá también era natural, ¿no? Ver esos disfraces, esas máscaras, esos colores. Y justo para la canción. Y justo fue con la canción. Así que nada, es un lindo año, ¿no? Un lindo disco que estuvo andando después de tantos años. Ahora estamos, de hecho la idea es hacer un disco nuevo. Nos pidieron de hacer un disco nuevo, así que estamos contentos. Incluso sería nuestro segundo disco sin poner plata. Así que estamos más contentos de eso. Yo me acuerdo de este primero, me acuerdo de eso. Este fue nuestro primer disco. La novedad era esa. Estaba metiendo tipo un compromiso ahí, ¿no? Porque todavía no estaba muy seguro eso. Ya está, ahora sí, a partir de ahora ya está. Escuchame, cinco cortes. No paré de escuchar. Y hay una manera, ¿eh? Yo se lo dije antes, se lo digo ahora, se lo digo a la gente de S Music, se lo digo a todos. Que ese corte anterior. Está full. Para mí, sí. Pasa que este salió hace muy poquito. Sí, yo te digo, hace nada, de, no sé, principios de este verano, de los primeros días de diciembre a mediados de enero, escuché a pleno ese temazo que también incorpora ahí a un chico en Mosquito. El Mosquito. Que el Mosquito entra, entra por la ventana en la canción. Nosotros... Como buen Mosquito, entra por la ventana, claro. Ese video de ahí una manera es de la ópera, ¿no? Este, que está hecho en vivo. Pero en el momento del disco, está producido por Pepe y Juan Bruno, ahí de los Bersuit. Y cuando la canción, yo ya estaba grabando voces, y le digo al Mosquito, Mosquito, fíjate, te mando un audio en MP3, fíjate de poner algo y me lo tenés que mandar porque mañana termino de grabar. Y como que el partido, a serio, el partido está 2 a 0 abajo y faltan 3 minutos y termina. Nada, me manda algo, yo ya sabía que eres retalentoso y esta gente, viste, que está en el rap, que se le ocurren... Tan rápido todo, tantas cosas. Uno que le cuesta tanto hacer una estrofa a esa gente. Busca la palabra, papá, papá, papá. Y nada, me devuelve un torbellino. ¿Y la idea fue de Juan y de Pepe? No. ¿Cómo surgió? No, 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 le voy a mandarle un día con el Bocha. Ajá. Entonces se lo mando, me devuelve esto y digo, uuuh, che, bueno, está buenísimo. Se lo paso a ellos y me dicen, che, está re bueno. Voy al otro día del estudio, mi último día, y le digo, che, miren, escuchen esto. Se podrá meter, eh. Decirle que venga mañana. Y así apareció que era una parte, iba a ser lenta. Claro, yo te quería introducir ahí porque digo, bueno, en este tema está el mosquito, pero sin duda han cambiado los tiempos también. Y hoy hay un género también incorporado que está en los festivales, que es el trap o el hip hop. ¿Cómo viven ustedes que hace más de 20 años que están con la canción? Toda esta revolución que está pasando alrededor de la música popular argentina. Y a mí se me hace difícil, yo me pongo en el espejo, empiezo a intentar rapear este y se me hace difícil. Pero no, ahora la parte del mosquito la estoy haciendo en vivo. ¿Estás metiendo vos? Me la prendí. Me costó, pero me la prendí. Nada, a mí me gusta, hay cosas que me gustan. De hecho, quizás, no sé si yo las voy a buscar, pero justo en mi casa tengo a mi hijo Joaquín, que me las trae y pone la música al palo como a la ponía yo cuando... Yo estoy con vos a pleno. A pleno, claro. Y mi hijo tiene seis y está loco. Claro, ¿y Joaquín cuánto tiene ya? Dieciséis. Claro, ya está, claro. Sí, 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 nada, bienvenidos sean, y muchos otros géneros también que él está escuchando, que agradezco, no sé, a mí me gusta, conociendo Rusia me gusta, está escuchando mucho eso. Usted, bueno, usted señaleme lo también, yo ya conocía, pero digo, quizás que otra parte que va por otro lado y que sin embargo también es muy musical y eso está muy bueno. Que digo que hubo un momento que, sí, no me gusta el reggaetón, no me termina como de llevar, pero me gusta que Joaquín y toda esa generación, mi sobrina y mi sobrina vino a cantar, se fue a la trastienda con nosotros, tiene la misma edad de Joaquín, dieciséis. Y también, sin embargo, hay toda una generación de que toda esta parte de rock también nueva que sigue alimentando lo que es el rock, ¿no? Y está buenísimo. Sí, 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 sin duda la fusión, bueno, y la versión que terminó quedando en el disco es un temor. Sí, la del mojito, sí, por supuesto, vino, la grabó, la clavó al ángulo y a su vez que le daba otra cosa, ¿no? Y andando fue un poco eso también, buscar nuevos sonidos o incorporar los sonidos que existen y ponerlos en esa licuadora. Bueno, tenemos una guitarra, va al soporte, andando descalzo, muchos años de historia, amistad, buenos momentos y un recuerdo más que será este fogonazo que tienen ganas de tocar. Y vamos a tocar Se Fue, que es la canción que estamos presentando en el video. Me gusta, le seguimos metiendo fichas al corte, pero en este caso una versión que solo vas a escuchar acá. Así es, Se Fue, acústico, rock de foco, dale. Se fue un día, dijo adiós, con la mirada y sin hablar, dejó su luz, dejó su amor, sembrados por todo el lugar. Nos quedó tanto, por hacer, por reír, por hablar, pero sé que estés donde estés, el dolor ya no está. Algo de mí, se fue con vos, sé que el tiempo ayudará, lo que no sé, puede elegir, lo que no puedo cambiar. En la mesa, tu lugar, un vacío por cubrir, silencios que callar, son cajones sin abrir. Algo de mí, se fue con vos, sé que el tiempo ayudará, lo que no sé, puede elegir, lo que no. El domingo se hace fuerte, afuera es frío, llueve oscurece, adentro la casa vacía. Y el dolor, se fue con vos, sé que el tiempo ayudará, lo que no sé, puede elegir, lo que no puedo cambiar. Algo de mí, se fue con vos, sé que el tiempo ayudará, lo que no sé, puede elegir, lo que quise callar. Algo de mí se fue con vos Se fue andando descalzos Chicos, muchísimas gracias por la onda Bueno, nos vemos en el Varadero ¿Domenistás el día de tu cumpleaños? Sí Recordémoslo 24, ya me lo agendé 24 de febrero ¿Qué agendaste? Agendá solamente el show Varadero Porque está agendado mi cumpleaños Y ese camarín va a estar lindo Y ese camarín va a estar divertido Andando descalzos Una vez más pasó por Banda Soporte Pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta La Polla Records Vuelve a Argentina Ni descanso ni paz tour Sábado 8 de febrero En el punto único del Estadio Ciudad de la Plata Único show en Buenos Aires La mítica banda punk Regresa a nuestro país Y tenés que estar ahí Conseguí tus anticipadas en Jason Locuras Y a través de lightpass.com.ar Vuelve la Polla Records 8 de febrero En La Plata No le ganamos a nadie 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 Si somos locales No se enchufan tres Si somos visitantes Mejor no volver Le ponemos garra y mucho corazón No vemos la redonda Ni por televisión Todos los cotejos vamos para atrás No le ganamos a nadie 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 Gracias por ver el video.